¡Suscríbete al canal! Todavía no han sido escrutados todos los votos, hablamos del estado de la Florida y vemos el mapa. En general, los rojos son los estados en los que ha ganado ya Donald Trump. Los azules son los que tienen que ver con la victoria demócrata. Recordemos, cada estado tiene una cantidad de electores, depende por supuesto de muchos motivos. En este caso vemos más estados en rojo, menos estados en azul, pero sin embargo tiene más electores Hillary Clinton. Así que en instante nada más estaremos regresando a los Estados Unidos allí en Manhattan, en los dos búnkeres, en el búnker de Hillary por un lado y en el de Donald Trump por el otro. Bueno, y la posibilidad de conversar con Piral Raúl, este verdadero lujo que nos damos aquí en los Leuco. Estuviste hoy con el presidente de la nación, con el ingeniero Mauricio Macri. Contanos un poco qué fue la charla, cómo lo viste, qué sensación tuviste. Me permitirás una cierta confidencialidad, no porque me la hayan pedido, sino por respeto de la conversación. No, por supuesto, por supuesto, lo que se pueda. Pero te puedo hablar de las impresiones. Claro, ahí estamos viendo la fotografía. Ah, sí. Sí, sí, sí. Ahí estamos viendo la fotografía. La verdad es que yo he visto a Mauricio Macri muy puesto en su papel de presidente, muy responsabilizado, muy consciente de que la situación que ha heredado es muy complicada y también muy consciente de que tiene que trabajar muy duro, sobre todo por el tema económico y para remontar un país que tiene unas enormes posibilidades, pero que viene de una situación muy complicada. A mí me ha parecido, sinceramente, un hombre con toda su gana, su fuerza y respira lo mismo que respira el país. Yo que vengo de fuera, voy viniendo, voy yendo y viniendo, sigo muy de cerca a Argentina desde casa, porque bueno, es que ya es una segunda patria. Pero al mismo tiempo también puedo tocar el ambiente cuando yo vengo, tengo la suerte de estar con mucha gente muy transversal, muy diversa. Y te puedo decir que me ha pasado con el presidente Macri lo mismo que me ha pasado con el propio país. Yo llegaba a un país derrotado. Las últimas veces venía un país derrotado. De golpe me encontraba con periodistas que estabais ahí con el micrófono aguantando, con un estrés terrible, con una presión durísima, con una sensación permanente de riesgo ejerciendo la profesión, que también de alguna forma habéis salvado a la República. Aquellos que han aguantado, los fiscales que han aguantado, los jueces que han aguantado, los periodistas que han aguantado, han aguantado la República y de alguna forma la han salvado, ha ayudado a salvarla. Pero me encontraba esa derrota, ese pesimismo, ese pesimismo, esa sensación de que no se podía salir de ese bucle demoníaco en el que se estaba. De golpe ahora vengo y me encuentro una euforia contenida. Por supuesto, lo primero que dicen, tenemos problemas, el tema económico, esto hay que resolverlo. Pero hay una energía desatada, de golpe el alma respira, la sensación de volver a ser responsable del futuro del país, de que hay un trabajo por hacer. Y al presidente me lo he encontrado con esa hiperresponsabilización. Estoy aquí para resolver unos problemas que he dado, que son muy grandes, pero que se pueden resolver. Y a mí me ha gustado eso. Lo que me ha gustado de Macri no me ha vendido humo, no me ha vendido el personaje, bueno, yo llego aquí, voy a arreglarlo. Me ha vendido equipo, me ha vendido la necesidad de que había formar a los mejores profesionales para resolver la situación. Necesitaba tiempo para ello, que se había encontrado mucho peor la situación de lo que se había imaginado. Y la verdad es que yo creo que en estos momentos Argentina puede ser lo que quiera. Y además, si me permiten la usadía, yo que siempre digo lo que pienso, a veces, quizá excesivamente, yo me he atrevido a decirle al presidente que es la hora argentina. Si ustedes miran cómo está el mundo, miren los Estados Unidos en estos momentos, una crisis de identidad brutal. ¿Cómo va a liderar nada un presidente que nace del odio? O nace del voto a la contra. No tiene un país detrás. Ni Hillary se gana ni Trump tienen un país. Tienen un país dividido, con la mitad de los electores absolutamente de uñas, con los distintos colectivos humanos en estos momentos en su peor situación de relación, arrecia el tema del racismo con los afroamericanos, arrecia el tema latino, arrecia el tema de los blancos pobres... Todo esto es un caldo de cultivo terrible. Europa está naufragando. Tenemos hoy por hoy quien manda más en Europa, aparte de Merkel, que ha bajado puntos, porque la situación se le ha complicado, manda Putin. A Putin hace lo que le da la gana. Putin entró, hizo la guerra a Ucrania, entró ni Crimea, se ha ido a Siria a tirar unos tiritos, y nadie le sopla. Y de golpe tú miras el panorama, nos crecen los populismos a la derecha, con la extrema derecha, los populismos a la izquierda, con todos los de la la democracia, con la democracia, con la democracia, con la democracia y con la democracia. Los espacios centrales se quedan cada vez más delgados, aumentan la demagogía, y al final te quedas casi sin líderes ni mensajes internacionales. De golpe tenéis Argentina, un momento de euforia colectiva, porque se recuperan valores y se recupera la República. Y es el momento de marcar la pauta en todo el continente. Yo le decía al presidente, envía mensajes que sirvan internacionalmente. No tenemos referentes políticos. Hubo un tiempo que hablaba Mitterrand y lo escuchábamos. Seguramente hubo Pilar además está atenta. En febrero era periodista. Impresionante. Absolutamente. Claro, 104 Hillary, 104 lectores, 121 Donald Trump, que vuelve a pasar al frente. Recordemos que arrancó ganando Donald Trump. Hay que llegar a 270. Hay que ver, ahora vamos a hacer el análisis más finito, vamos a volver a Estados Unidos, para ver bien cuáles fueron los estados que se fueron sumando, si eran los estados que efectivamente se esperara que ganara Donald Trump. Pero esto es así. Están cabeza a cabeza de verdad. Pasa uno al frente. Esto es minuto a minuto. Y vamos a estar en instantes también. Pero bueno, la información actualizada es la que tienen ahí abajo. 104 electores Hillary Clinton, 121 Donald Trump. Hay que llegar a 270. Bueno, Pilar, la verdad que te agradecemos muchísimo. Has estado hoy con una jornada en la universidad. Sí. Venís de otra charla en la universidad también. El jueves estoy en el Congreso Argentino, que me hace mucha ilusión. Impresionante la posibilidad de escucharte. Muchísimas gracias por el aporte, por la reflexión. Gran repercusión. Pero oye, por favor, por favor, mis queridos leucos, que además os ama todo el mundo. Todas partes donde he dicho que iba a ver a los leucos. No todo el mundo, eh. No, de verdad lleva simpatía. Por favor, el tema Nisman. El tema Nisman. Dos años, dos años. Esto no puede ser. Yo por eso arranqué. Muy bien arrancaste. ¿Y cómo puede ser esto? No puede ser que... A mí Alberto me llegó a decirlo, lo tengo todo para la denuncia contra la presidenta. Y un hombre que estaba convencido, que estaba entusiasmado del trabajo que había hecho, muy metido en su profesión y en su responsabilidad. Un fiscal general, el atentado más importante de la historia latinoamericana. Lo matan de esa manera tan brutal. Y aún no sabemos nada. No ha arrancado el proceso. Es increíble. Y luego te encuentras con un juez que es incapaz de tirar adelante la denuncia, ni que sea por respeto a la muerte de Nisman. Lo que él investigó, tiene que abrirse la investigación. Luego ya decidirán si hay o no causa, pero por Dios. Por lo menos abrirla. Esto va a quedar... AMIA va a quedar permanentemente abierta. Sin lugar a dudas. Es una impunidad terrible que no nos hace bien como país. Y al esteche este, meterlo en el manicomio o en la cárcel. No hay opción. En un lado o en otro. Hay mucho término medio ahí. Pilar, muchísimas gracias por haber venido y gracias por haberte molestado en venir aquí al estudio a esta casa de los Leuco. Gracias. Bueno, está nada menos que Pepe Gil Vidal. Estamos allí con Pepe en los Estados Unidos. Pepe, ¿qué novedades hay? Además de este cambio de 121 a 104 en favor de Trump. Te corrijo, Alfredo. Vamos a ver. 137 en favor de Trump. 104 en favor de la señora Hillary Clinton. Se tira la ventaja. Lo que hasta ahora es... Se había puesto mucho más activo. Se lo había comentado en la salida anterior. En ese lugar, todo acristalado que tienen ustedes allí de fondo. No hay preocupación. Pero sí hay gestos concentrados. Serios. Contanos, Pepe. Pepe, perdóname. Contanos, ¿qué estados se sumaron? Porque nosotros te despedimos con una ventaja de Hillary y ahora vemos una ventaja amplia de Donald Trump. 33 electores, justamente. Contanos, ¿qué estados se sumaron? ¿Son estados que se esperaba que ganara Trump? Vamos a... ¿O hay alguna sorpresa o algo de lo que preocuparse o sacar alguna conclusión? No, por ahora lo primero. Lo primero es donde era directamente claro que iba a ganar Trump y otros que se proyectaba que eventualmente podía ganar Trump. Ah, correcto. Te cuento que hasta el momento Donald Trump es proyectado ganador como en Kansas, en Louisiana, en Nebraska, en Dakota del Norte, en Dakota del Sur, en Texas y en Wyoming. Son lugares en donde efectivamente tenía la posibilidad de ganar y lo ha hecho. No sabemos exactamente con qué contundencia, pero sí lo ha hecho. En cambio, quien se ha instalado comúnmente como ganadora es en Nueva York, es en el estado de Nueva York. Claro. Pero es su estado. Aquel dirigente político que pierde su estado ya sabe lo que tiene que hacer. Le dice llanamente a retirarse. Pero hasta el momento... Y es demasiado pronto como para saberlo. Podría ser que estuviera camino a ser demócrata, pero hay tres o cuatro estados que están siendo vistos en detalle que para saber si se modifica inmediatamente o no este 137 a 104, que es el último guarismo que tenemos. El Senado está peleadísimo, está prácticamente empatado. Por el momento tiene 42 bancas y estarían obteniendo los republicanos contra 40 de los demócratas. Hasta hace un ratito por uno de diferencia estaba arriba el demócrata. Y en la Cámara de Representantes o The House, como se lo conoce aquí popularmente, está consolidada la mayoría republicana. Recordemos que hasta el momento los republicanos tenían las dos cámaras o tienen las dos cámaras y era prácticamente imposible según los estudios que se hicieron que The House, la Cámara de Representantes cambiara su composición. Si a partir de todo lo que traccionara Hillary Clinton y a partir de los votos que se registraran en los estados que podrían ser claves en esta elección, bueno, las proyecciones más optimistas permitían ver la posibilidad de que por un margen muy estrecho pudiera eventualmente ganar el Senado. Repito, es el último número que tengo. 137 para el señor Trump en cuanto a cientos y votos electorales. 104 para la señora Hillary Clinton. Vamos a ver si hay alguna proyección que estaría siendo superadora. No por el momento, estamos repasando esto, pero este es el último número que tenemos. Repito, por los trascendidos que tenemos saben ustedes que estamos en un vallado hasta de 300 metros de distancia con un poderoso operativo policial. Y verán ustedes allí dos camiones que están trabando, dos camiones naranjas. Bueno, esos camiones están prácticamente blindados, son camiones del municipio, están cargados de arena adentro y tienen unos bidones plásticos por el costado que son para bloquear cualquier intento de algún loco o algo por el estilo. Pero, sin embargo, tenemos la visión de lo que es ese palacio de cristal, del Jefferson Center, en donde, repito, los trascendidos que tenemos por información que nos llega de adentro es que están serios, están concentrados, no están preocupados todavía, todavía falta mucho, faltan estados del oeste que también son muy positivos, no está definido todavía Florida, todo está por el canto de una uña. Aunque este número, a esta altura de la noche, la verdad es que no se esperaba una diferencia así en cuanto a colegio electoral para el señor Donald Trump. Es para tomarlo con pinzas, es para ir viéndolo. Retomo esto que decías, Pepe, y te pido que me corrijas si estoy equivocado. Estoy viendo la información que nos está llegando aquí también, del voto a voto, del segundo a segundo, del minuto a minuto. En Florida estaría escrutado ya el 77% de los votos y estaría Donald Trump con el 49% por sobre Hillary contra el 47%. ¿Vos tenés esa información? ¿Sigue tan peleado y tan difícil Florida para Hillary Clinton? Durísimo, durísimo. Y a la señora Hillary Clinton, es decir, a los demócratas, a los de color azul, se le estaba haciendo mucho más duro. Ha habido una mejora en la performance hace unos minutos en donde algunos puntos del norte, del centro y del sur de Florida han empezado a manifestarse claramente demócratas. Eso es lo que le ha permitido emparejar un envión inicial, un envión inicial muy fuerte para el señor Donald Trump. ¿Cómo estaba la sospecha de que podía evolucionar la Florida? A ver, los cubanos americanos votando claramente por republicanos, sea quien sea. Y allí el señor Trump podría obtener, según decían esas proyecciones, cuatro puntos de diferencia. Pero después, particularmente los hispanos que eran la composición del resto, y especialmente los puertorriqueños, la diferencia en favor de la señora Hillary Clinton era de 71 a 19. Es decir, hay dos grupos hispanos o descendientes de hispanos que están claramente separados. ¿Cuál de ellos se va a imponer? Bueno, todavía es materia de conocimiento, de acá seguramente a una hora más o algo por el estilo. Insisto, me llama la atención el silencio que hay sobre Carolina del Norte. Iba a ser muy, muy apretado ese resultado, pero iba a ser también crucial y quiero saber qué pasa con Nevada. Todavía hay mucho por saberse, pero los números, los repito, 137 votos electorales para Donald Trump, 104 para la señora Clinton, según lo que tenemos nosotros hasta ahora. Pepe, muchísimas gracias. Vamos con Silvina. ¿Qué es lo que está pasando? Recién Pepe nos contaba que estos nuevos datos, 137 a 104 están mostrando ciertas caras preocupadas. En tu caso, ¿qué has podido registrar, Silvina, respecto de estos números que están dando por ahora? Todavía falta mucho. Por supuesto, hay que llegar a los 270 votos, pero ya hay una diferencia de 33 electores en favor de Donald Trump. Sí, sí, sí. Está la gente muy confiada acá, muy optimista. Se los ve, digamos, el panorama, piensan que es alentador. Y volviendo un poco a lo que recién conversaban sobre Florida. Bueno, para tranquilidad de Clinton, ella no necesita tanto como Trump ganar el Estado. O sea, para ponerlo en términos más claros, si Trump no gana la Florida, no puede ganar la elección. En cambio, el panorama para Hillary Clinton es más alentador, porque a pesar de que no se haga con el Estado de la Florida, si le va bien en otros lugares, puede convertirse en la primera mujer presidente del país. Otra cosa interesante de Florida que me gustaría remarcar es que se está replicando allí lo que sucede a nivel nacional. Es decir, si uno analiza el voto hasta ahora, en las costas, en las ciudades más importantes, como Miami, como Palm Beach, bueno, esos votos fueron para Hillary Clinton. Pero en las ciudades un poco más, con menos recursos, más rurales, fueron para Donald Trump. Que es lo mismo que se ve cuando uno mira el mapa grande del país, ¿no? El mapa total del país. Las costas, ciudades cosmopolitas, bien más modernas, más en contacto con el mundo. Son azules, son demócratas. Sí. Vamos a esperar que pase... Estás asediada por los ruidos, Silvina. Y el centro del país... Sí. Hoy estoy rodeada, pero bueno, es New York. Yo ya casi ni los percibo. Claro. Si no fuera que estoy al aire, no me haría ni mella. Es impresionante. Las costas, como decía, son azules, son demócratas, y el centro es republicano, que es lo mismo que estamos viendo ahora, en pequeño, en la Florida. Me quiero ahora hacer un alto en los números, y quiero mostrarles lo que están vendiendo aquí, en el búnker de Trump, en las inmediaciones del Hotel Hilton. Esta remera, uno se puede hacer el dueño de esta remera por 20 dólares. ¿20 dólares? Miren esto. A ver... Trump... Trump, that bitch. That bitch. Les cuento, este lenguaje es muy ofensivo acá en Estados Unidos. Esta es una palabra muy denigrante. Y sacando el dato de color de la remera, me parece que, bueno, esta leyenda está muy en sintonía con lo que ha marcado toda la campaña del candidato republicano. Que ha sido muy agresiva, sobre todo muy denigrante en su vocabulario y en su forma de dirigirse hacia las mujeres, a pesar de que él, en alguno de los debates, dijo que él era el que las trataba con más respeto, ¿no? Y que era un verdadero caballero. Pero bueno, me parece interesante mostrarles eso, porque realmente la retórica de Trump ha legitimado varias cosas, ¿no? El racismo hacia los hispanos y el maltrato también, por lo menos verbal y quizás físico, hacia las mujeres. Así que esta remera que parece tan inocente, que se está vendiendo por 20 dólares aquí, no lo es tanto. Es realmente increíble, increíble lo que estás contando y esta posibilidad ya se ha modificado un poquito más el número 138 a 104 en electores. Enseguidita, Pepe Gil Vidal, enseguidita, Silvina, estamos con todos ustedes, por supuesto, siguiendo minuto a minuto aquí desde TN, toda la actualidad de esta elección trascendente en los Estados Unidos. Ya venimos. Nuestro compromiso es con vos. Provincia Seguros. Una empresa del Grupo Provincia. Imaginá simplificar operaciones. Imaginá logísticas integradas. Vive allí. 55 años en el cono sur. Banco Nación. PAMI ya inició su campaña anual de vacunación antigripal. Este año, el poder está en vos. En Garbarino pensamos en vos. Por eso te ofrecemos el mejor servicio y la mayor variedad de productos. Como esta máquina de café inicia Black Nespresso a 3.599 pesos. Garbarino, pensamos en vos. Hace 65 años que nuestra historia se alimenta de otras historias que nos ayudaron a crecer. Arcor. Alimentando momentos mágicos. Arcor. 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 Arcor.